Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. En fin, el título del estudio para el día de hoy es... Una frase que... ¡Ey! No, no, yo creo que mejor voy a traer un coro. Señores, ¿tienen trabajo? No, pueden corear. Dame aquí una salsa muy popular colombiana. ¿Cómo? Escrita por Jairo. Gracias, gracias. Una frase que seguramente... ¡Le pintó pajaritos en el aire! ¡En el aire! ¡Pim, pim, pim, pim! Una frase que... ¡Pajaritos en el aire! Oiga, tremendos coristas me conseguí. ¡Tremenda musicalización de este top, increíble! Claro, ellos llevan un año y pico sin corear en ninguna parte gracias a la pandemia, ¿cierto, muchachos? ¡Pajaritos en el aire! Una frase que seguramente le pintó pajaritos en el aire. Hay un extra para iniciar este estudio por fin. Extra, extra. Una frase que le pintó pajaritos está... Si se toma la sopa, crecerás grande y fuerte, mi amor. Si se toma, crecerás... No, 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 pregúntele a los saporros y verá que esa frase les pintó pajaritos en el aire. Ah, porque es una frase que ni crecimos fuertes ni aprendimos a tu, tía. Ah, no. Si se toma la sopa, crecerás. Crecerás. Te dé razón, David, no. Te soy despedido. Vámonos, muchachos. No, no, tranquilo. No, no, no sé. Una frase que seguramente le pintó pajaritos en el aire. Top número 10. Este ritmo. Sí, ahí va. Aprovecha la super promoción. No te pierdas nuestros super descuentos del 2%. Pajaritos en el aire. Pajaritos en el aire. Pajaritos en el aire. Yo quiero aprovechar que Maxi está hablando de frases de promoción y hay una que, para mí, hay un error gramatical, hay grandísimo. Y es la que dice, y además sigue muy vigente, cuando dicen uno, ¡Totalmente gratis! Ah, sí. Ah, claro. No, o es gratis, o no es gratis. Sí, es verdad. A mí me llegue a decir, alguien iba a recibir ese producto medio gratis. Ah, bueno. 50% gratis. Es porque nos gusta adornar, entonces el gratis solo queda como abandonado. Inténtelo, David, diga. Diga, esto viene con un producto... Sí, no sé. ¿Gratis? ¿Gratis, Max? Espectacularmente. Pero es razón, señores publicistas. ¿Qué pasa? Totalmente gratis. ¿Qué es totalmente gratis? No, pues es gratis. Viene con un bono, viene con un bono gratis. Totalmente gratis. Tengo que ir ya. Amigos, por favor, Camín, por acá pueden entonar esa frase que es tan pegajosa y que nos alegra hoy lunes. Le pintó pajaritos en el aire. Gracias, amigos. El título del estudio para hoy es una frase que seguramente le pintó pajaritos en el aire. Qué alegría, este conteo, ritmo caribe, contagioso. Top número nueve. Una frase que seguramente le pintó pajaritos en el aire, a la nueve. Mañana, después de la fiesta, hablamos de su aumento, Ramón. Lo quiero mucho. Porque tengo una duda. Fue culpa de Ramón. Fue culpa de Ramón. Lo quiero mucho. Pero yo tengo una duda y se la pregunto a Karen como jefe y a Max como borracho. ¿Es culpa de Ramón? No, le voy a preguntar esto. Max como borracho y Karen como jefe. Oiga, pero no revele mis... ¿Por qué si dicen que los borrachos dicen la verdad? Porque en este caso, cuando este jefe le promete el aumento en no borrachera, no se quede. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que le hayan dicho borrachos cuando el jefe estaba intentando desestresarse y pum, le clavaron eso. Pero justo al aumento, el jefe puede decir otra cosa. Vámonos con de las chicas. ¿Pero por qué un aumento? Claro. No, qué triste. Abrazos a todos los empleados que han sufrido de estos pajaritos en el aire. Hoy, el estudio es una frase que... Top número ocho. Señor, sí, sí, claro. Ahí va. ¿Cuánto tengamos con qué nos casamos, mi amor? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Nunca va a tener con qué? ¿Por qué, Max? No, no, no. Sigue aplazando y aplazando. Exacto. Nunca va a tener con qué... Esa frase se aplica también a los niños. Cuando tengamos casa. Uy. Cuando tengamos casa tenemos que... No. Pero nada, tú crees que... Lo que dice que es un error casarse a los 30, tal vez es por eso, espérense. Claro. Estoy acordado. Pero nada, si uno quiere tenerla como una princesa, pues uno se quiere tener casa, carro, finca. Entre los dos se construye. No, de aquí a que consigan todo eso, ya tienen 80. Eso. ¿Qué pasa? Pues bueno, a los 80 en una... No. ¿Y solo se van a disfrutar cinco años? No. Eso, sí, sí. Esto está... No, no, no. Hoy todas, después de este punto, no, no, pidan, hagan el ultimátum. No, Max, porque... Ultimátum. Sí, nos vamos a vivir. Casarse por ultimátum es fracaso fijo. Casarse por ultimátum es fracaso fijo a la larga. Y Nata se apuntó un gol, 10 puntos por decir arriendo, gracias. Una frase que seguramente... Top número siete. Esta, esta. Esta es de las que más me choca. Esta vez no, pero vuelve la próxima por tu visa americana. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo le dicen a uno que vuelva? A ver, a nosotros le dicen, su visa está negada. No. ¿Siguiente? No, ¿a mí sabe qué me dijeron? No. A mí me dijeron, debo abonarle que el manfamable, la primera vez que yo pedí la visa... No vuelva, niño, es muy feo usted. Me dijo, lo siento, pero hoy me es imposible darle la visa americana. Y mañana también. No, mi hijo, le recuerdo que usted puede volver a solicitarla. Ah, güey. Eso, ese güey. Realmente le pintó a David. Le puede decir, usted puede solicitarla las veces que quiera, de ahí a que se las demos. Eso, 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 eso. Demos esto que dice. Una frase que seguramente le pintó pajaritos en el aire. Señor de los Números, usted que tiene tanto ritmo. Top número cinco. La próxima, mi amor, vamos a motel, ¿sí? Lo juro. Tú mereces. Tú mereces. Es que siempre en la casa de ella. No sé, prefiero una buena noche de pasión en mi casa que en un motel. No, pero es que siempre es en la casa de ella y con la mamá de ella en el cuarto del lado. Ah, no, 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 no. Invítela. Por ahí. No, no, no. O invítelo, ¿por qué no? Pam, 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 pam. No, 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 el también que invite. Si ella lleva cinco veces prestandole la casita de ella y ahí en silencio con la mamá, al menos una. Él sí debe invertir en el motel. Ah, una vecina. Eso, sí. Y para referencia entre motel y residencia, para que puedas diferenciar hay un informe investigativo que trata de este tema. Consultenlo, por favor. Querido coro, hagámoslo de nuevo. Una frase que seguramente... ¡Soy con los números! Top número cuatro. Uy, ojo, ojo. si señora lleve los zapaticos así que ellos van cediendo estos zapatos me están a mi me parece que si ceden no ceden hay que ponérselo seguido pero por ahí en un mes ya cedes hay dos errores uno es cuando hay cuarenta y no señor de cuarenta y dos pero con plantillita y no voy a usar balón porque se le va el zapato siempre no 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 porque caminando con un payaso tengo platilla no no son frases que seguracito seguramente segura gracias toro tropicales el tres frase que le pinta pajarillos en el aire aire ay dios mío cuando sea presidente no voy a subir los impuestos qué frase tan perezosa qué pelle de frase qué pelle de punto siempre caemos en la misma la misma y la misma pero esta vez no más será que no más no más yo tengo fe de que no más yo tengo mucha fe de que no más o que ese no más puede ser peor interpretado y peor nos referimos en general a elegir personas confiables diferentes yo tengo fe que tengamos memoria que para esas situaciones tengamos memoria cuando nos toque votar es momento de conocer la parte más importante de esta investigación del Instituto Milford que hoy llega con orquesta acompañado gracias a mi coro tropical qué señores tan hermosos tenemos un ritmo agradable en el conteo sientan el sabor lo siento lo siento una frase que seguramente le pintó pajaritos en el aire señor de los números mientras baila cuál sigue top número dos atención a esta frase después de todo este año de citas cenas y tareas hechas pues aún no me voy a entregar a ti porque aún aún te siento como un hermano ay no pero qué culpa todavía no le da no sé no sé en qué momento yo solo soy hermano pero no es culpa de ella para mi mamá nadie más soy hermano es verdad sí no Maxi pero yo no podría contigo por ejemplo eres como mi hermano no sé no pero nada ¿por qué? ¿cómo así que soy hermano? si pican el detalle no lo dijo lo mismo a David oh sí 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 pero yo dije bueno de pronto David sí pero a Maxito no y hay que culpa tan confusa tan confusa pues es que a mí me gusta coquetear pero de eso hacer algo pues hay mucho camino uy si ve ¿cómo es que se dice? calienta huevos calienta huevos no quería decir la palabra calienta pues sí ok está bien una frase que seguramente le pintó pajaritos en el aire 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 extra 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 un extra extra uy Dios mío de la vida real ahí va ahí va mi amor qué poderoso eres los tres orgasmos que me diste fueron reales ay sí claro no pero pero si puede pasar no 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 ¿está hablando con ironía? con ironía es como nata es como nata con el ex que tenía que no le daba ni un orgasmo y ella le mintió pero si es buen amante sí se puede o sea tres sí se puede sí sí pero si es malo ¿por qué decirle que sí? o sea si no le digo ninguno ¿por qué le dicen que sí? claro no cometas el mismo error claro y el tipo está por ahí creyendo que es un dandy galán sexy seductor tremenda máquina power y no es nada son puros pajaritos en el aire sí qué lindo coro finalizando este estudio aprovechemos bellas voces que entonan el título de este estudio una frase que seguramente una frase que seguramente una frase que le pintó a pajaritos esta vi su foto de perfil y qué belleza de mami pero cuando nos vimos era gracias a ocho filtros de instagram uno de gamas oscuras y otro de mariposas en el pelo le pintaron 12 filtros no se engañan cuando usan filtros menos los que tienen literalmente pajaritos en el aire